¡Worren! Llevamos dos semanas caminando hacia el sur. ¿Hacia dónde vamos? ¿Alguna idea? En la marina encontré algo por lo cual vivir. Y aún es así. ¿Qué hay sobre ti? ¿Qué es lo que te hace continuar? Intento volver con mi chica. ¿Roja? Sí. Espero que llegara a Nueva América. Sabes que queda al otro lado, ¿no? Sí. No, y no demonios. No otra vez este lugar. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ya hemos estado aquí.